Buenas tardes, soy Andrea Bartoli del restaurante Porta Romana. Los invito a disfrutar nuestros paquetes de sembrinos. Tenemos pierna mechada a la mexicana, tenemos pierna a la cubana con mole y naranja. Tenemos también el pavo, muy rico con su relleno. Y también para los niños tenemos un pollo deshuesado y relleno con jamón y quesos. Los esperamos a todos en nuestro restaurante Porta Romana. En calle Veracruz 506, en la colonia Guadalupe, estamos en paralela del ejército mexicano. Nuestro teléfono es 217-6174 y les deseamos felices fiestas y felices navidad de parte de los amigos de Porta Romana.